Se ha pesado 10 gramos de cáscara deshidratada seca y procesada de limón para agregar en medio litro de agua a efecto de iniciar el proceso de extracción de la sustancia floculante de limón, proceder. Se deja un segundito para que la cáscara se embeba de agua y se somete después a una remoción con una cuchara, proceder. Esta cáscara con el agua se va a dejar durante un periodo de 12 horas a efecto de que el agua pueda actuar en la extracción de los componentes que constituyen el floculante. Bueno, transcurrido 12 horas del inicio del proceso, que se regula en función a la extracción, acá estamos en invierno, o sea que demora un poco más la extracción, en épocas más cálidas demora un poco menos, es cuestión de ir probando con el alcohol como se verá más adelante. Ahora se procede a filtrar el producto. Filtrar el producto. Bueno, luego que el producto ha sido filtrado, se procede a su envasado para las pruebas posteriores. Se procede a envasar. El producto envasado es el que se va a someter a las pruebas en la clarificación de agua turbia. Se procede seguidamente a utilizar el producto tal cual ha sido descrito. Nos encontramos con un litro de agua cruda, agua turbia, que se le va a agregar los 3 mililitros de daipal y luego se efectivizará un mezclado durante 5 minutos. Proceder. Se geworden. Sewar. Sastre. SeCliente. Seager. Se Ven. Gracias. A medida que la agitación avanza se va a observar que se forman unos flux o partículas de elementos sólidos en suspensión que se irán agregando aulatinamente hasta formar flux o gránulos más grandes que adquieren peso. Por lo tanto, van a sedimentar el producto final. Se debe destacar que este producto es un clarificante únicamente. Este no potabiliza el agua totalmente porque posteriormente hay que hacer un tratamiento de clorinación o cloración para que el agua y filtración posterior, para que el agua pueda salir a la red de distribución para consumo humano directo. Gracias. Gracias. Bueno, han pasado más o menos los cinco minutos y se procede a apagar el equipo. Se notará que el agua se va clarificando poco a poco a medida que el sedimento se va precipitando hacia el fondo. El agua se va aclarando paulatinamente. El reposo en estos casos es de diez minutos para nuevamente enfocar el agua y ver que el agua ha quedado completamente limpia. Esperaremos esos diez minutos para hacer la verificación pertinente. Como se observará, el agua ha quedado completamente clara, lista para su filtración y su posterior clorinación. El efecto que ha producido el daipal ha sido la floculación. Finalmente se va a proceder a la floculación de coagulante con alcohol para observar la cantidad que tiene contenido en su formulación. Proceder a crear el alcohol sobre el producto. Bueno, ahora esperamos un segundito y con la cuchara, sin remover, observar, levantar los flocs con la mano izquierda para que aparezca la cámara.